El alcalde de Cucutájero, Tomás Yáñez, nos habló de lo positivo que quedó de esta audiencia pública de reforma a la salud, que fue como epicentro norte de Santander. Aquí tenemos a la primera autoridad de los cucuteños. Bueno, es un gran compromiso siempre participar en los debates públicos en todas las áreas de la vida de la ciudad, de la región y del país. Hoy, con ocasión de la visita de la señora ministra de Salud, sin duda el aporte de la frontera y en mi condición de alcalde fue el de manifestar las grandes dificultades que se tienen en la región por ser frontera, por ser obviamente un territorio absolutamente corresponsal con una situación de la migración venezolana que desborda las capacidades del municipio y que obviamente pone en tela de juicio uno de los aspectos más importantes de la vida de la ciudad y de la región, que es el de la salud. Llamar la atención en la nueva reforma de salud para que en forma diferencial la zona de frontera, el territorio fronterizo, tenga inversiones específicas en más hospitales, en mejorar nuestra condición de todos los aspectos que implica la atención en salud. Yo creo que es un tema que tenemos que fundamentar y que ojalá mi mensaje hubiera llegado a la señora ministra y a los representantes de la comisión séptima para que tengan en cuenta esta apuesta de la frontera. En segundo lugar, destacar que es el fenómeno de la corrupción en todas las áreas de la administración pública. Tema de muchísimos años, tema que alrededor de la salud, precisamente la denuncia a través de la superintendencia de salud es que más de 400 hospitales por malos manejos, por manejos corruptos, de tantos funcionarios que todavía están incrustados e incluso también la manifestación pública que hizo el alcalde de Cúcuta ante las mafias de las EPS y de todas las entidades que manejan los ingentes recursos que proponemos todos los colombianos para tener una oportuna atención en salud. De manera que, bienvenido el discurso público sobre un tema tan importante, pero que al mismo tiempo debe estar ese análisis unido a la situación de pobreza, a la situación de abandono de una región que a través de los múltiples gobiernos no mereció la atención que ahorita demandan los cucuteños y todo el norte de Santander. Pienso que la tarea es muy grande y naturalmente el punto de partida es la lucha frontal contra la corrupción. Es la defensa transparente de los recursos públicos para que esos recursos lleguen a las personas y comunidades más necesitadas. ¿Tiene una reforma apropiada o no? Yo creo que toda reforma, como siempre, pretende mejorar lo que existe. Yo pienso que, sin duda, hacer borrón y cuenta nueva sería un gran error. Yo pienso que las fortalezas y debilidades, las amenazas y oportunidades del actual sistema nos obligan a participar en este discurso, que ojalá tenga el buen juicio de todos los representantes y senadores del país. ¿Cuál es lo más importante que usted saca precisamente de este encuentro acá en Villalosario? Yo quiero destacar la posición de la alcaldía en el sentido de que, si nosotros pudiéramos tener mejores servicios en salud, mejor atención en el suministro de medicamentos, para tantas comunidades vulnerables, definitivamente tenemos que arrancar por la lucha anticorrupción.